Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mi Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador Amor entre él, amor divino Ya no falta nada Tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Tengo todo Te tengo a ti Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que como no te voy a adorar Que como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador Amor entre él, amor divino Ya no falta nada Ya no falta nada Que tengo todo Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti Que como no te voy a adorar Como no te voy a adorar Basta que no te voy a adorar Basta que no te voy a adorar Tábato Bueno, vaya con Coronavirus ¿Cómo no te voy a adorar?